Comete muchos errores. Este tatuaje de un gato dentro de un universo dentro de un triángulo que te hiciste en el brazo izquierdo no representa la espiritualidad trascendental como lo decís a los demás. Dentro de unos años se convertirá en una señal de los errores que has cometido en el pasado. Pero eso no tiene nada de malo. Hace tonterías, sé impulsivo y comete muchos errores porque así es como se aprende y además puede que cuando crezcas no tengas la posibilidad de cometerlos. ¡Gracias!